Los mexicanos nos unimos en los buenos, en los malos momentos y también a esto se unen varios famosos mostrando obviamente su apoyo y preocupación también por lo ocurrido en Guerrero después de que varios ellos pues han declarado que tienen seres queridos en el bello puerto de Acapulco. Por eso no dudaron en solidarizarse, en mandar sus mejores vibras, esperando pronto a que los damnificados puedan recuperarse de este trago tan amargo que les ha tocado vivir. Karina Monroy nos tiene ese ángulo de la historia. Adelante Karina. Mi querida Jessica, como mexicanas, como latinas, como seres humanos nos duele muchísimo lo que está pasando con nuestros compatriotas en todo el estado de Guerrero, principalmente aquí en el puerto de Acapulco. Yo me encuentro en la zona diamante reconocida por sus antros, por sus restaurantes, por sus lugares populares. Muchos de los famosos han acudido a estos lugares y ahora decidieron no quedarse con las manos cruzadas. Vamos a escucharlos. En nuestro querido Acapulco. La comunidad artística se está organizando para ayudar a los damnificados de Acapulco tras el paso del huracán Otis que lo dejó en zona de desastre. Creo que hay mucha gente que va a necesitar un buen tiempo, la ayuda de todos para poder salir adelante. Uy, ahora sí, todo nuestro apoyo de verdad. Los que tienen empresas grandes van a mandar un camión, estaba poniendo información, hay que apoyar porque la verdad sí es bastante duro. Estamos recolectando ahorita muchas cosas y el sábado las vamos a mandar para allá. Creo que es nuestra responsabilidad también como ciudadanos ver cómo podemos apoyar, ir a centros de acopio o ver cómo podemos echarnos la mano entre todos, como mexicanos. Acapulco está incomunicado. Michelle Viet y Bárbara de Regil tienen familia en el puerto donde la comunicación telefónica y el acceso carretero es casi nulo. Va camino a Acapulco para informarnos cómo está mi abuela, mis sobrinos, mis primos, mi tía, mi tío, mis hijos están conmigo, gracias a Dios. No, déjate de la gente, mi papá está allá. Apenas pude hablar con él hoy y no tiene agua, comida, nada, está muy cañón. La casa quedó en cero. Ese concierto se lo quiero dedicar a nuestros hermanos. A nuestros hermanos de Guerrero. La cantante Gloria Trevi en su concierto del Auditorio Nacional de la Ciudad de México anoche, llamó a la agrupación de apoyo al turismo Ángeles Verdes para exhortar a sus fans a donar lo que ellos llevarán a Guerrero. Confesó que su esposo Armando Gómez estaba ahí en el momento en el que el huracán llegó al puerto. Pero mi esposo estaba en Acapulco y yo ayer estaba ahí en la Cámara de Diputados muerta de miedo porque no sabía nada de él. ¡Acapulco, Guerrero! ¡Se va a volver a levantar! ¡Más hermoso que nunca! Fuerza, Acapulco. Y yo te quiero preguntar, mi querida Kari, porque muchos artistas incluso que tienen familiares allá han tratado de viajar, pero sabemos que los vuelos han sido muy limitados, ha sido un gran impedimento para que ellos puedan llegar ahí. La pregunta es, ¿se han abierto ya algunos de estos accesos o qué se sabe de cómo se puede llegar a Acapulco? Pues en realidad la población común no puede llegar a Acapulco. Los accesos son sumamente restringidos. Lo cierto es que el aeropuerto va a abrir algunos vuelos, pero únicamente para sacar a los turistas que quedaron varados en este lugar. También hay algunos autobuses a disposición. Lo cierto es que muchos de los famosos, mi querida Jessy, están conscientes de que es casi imposible llegar hasta este lugar. No hay dónde hospedarse, no hay agua. Hay muchas limitaciones y por eso es que están haciendo sus propios centros de acopio para poder enviar el alimento en la mayor cantidad posible en trailers, porque los trailers, las ambulancias, la ayuda humanitaria es únicamente a lo que se le está dando prioridad para que lleguen hasta este lugar. Muchísimas gracias, Karina, porque tenemos en vivo y ojalá sea así que llegue eso, porque de nada sirve que estén juntando todos esos suministros si la ayuda no les está llegando a final de cuenta y es donde el gobierno federal también tiene que, por decirlo de manera coloquial, dar su bracito a torcer y no politizar esta situación porque la gente de Acapulco, de Guerrero, en este momento es cuando más nos necesita.